José Luis Maldonado nos habla en esta ocasión sobre el trabajo cinematográfico del director estadounidense Robert Eggers. Robert Eggers es un director de cine estadounidense que sorprendió en el año 2015 con su película La Bruja. Una película de suspenso y terror que se desarrollaba en Nueva Inglaterra del siglo XVII y que narra la historia de una familia excomulgada de una comunidad puritana y los hechos sobrenaturales que ellos viven. Para el año 2019 el director volvía a sorprender con la película El Faro, una película de suspenso terror psicológico filmada completamente en blanco y negro. Una película sostenida completamente por la actuación de sus dos protagonistas. Ambas películas muy bien recibidas por la crítica y con bastantes galardones de distintos festivales. Y este año 2022 el director vuelve a sorprender con una película de la cual se aleja del terror, no del todo, pero es una película muchísimo más épica. Una película dramática, una película sobre vikingos con un elenco espectacular. Por supuesto que me refiero a The Northman. Amblet es una leyenda medieval escandinava, sobre la cual trata esta película y sobre la cual a su vez Shakespeare se basó para crear Hamlet. Así que si ya conoces Hamlet e incluso si ya viste El Rey León, pues ya vas a saber de qué trata esta película. Pero muchísimo más allá de una historia de venganza de Norman, es una película que sobresale por distintos elementos cinematográficos. Principalmente por retratar a la cultura vikinga de una forma muy visceral, muy estilizada y sobre todo muy épica. Y si, es que cinematográficamente creo que es una película muy redonda ya que sobresalen sus distintos elementos desde las actuaciones, desde el vestuario, desde el maquillaje, desde las locaciones, desde la ambientación, desde la música. Dos mil años más tarde. Desde los efectos especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin duda alguna, mis partes favoritas de la película son las que tienen que ver con las epifanías. Los momentos más místicos, sobrenaturales. Que a fin de cuentas nos hacen preguntarnos, o al menos a mí me hicieron preguntármelo, si realmente están pasando dentro de la película. Y me encanta cómo se utilizan los efectos CGI con una sutileza, con una sofisticación, que nos satura los momentos en los que aparece la película y realmente se ven sensacionales. De verdad, ya no quiero hacer más grande esta reseña, porque es una película a la que no le encuentro nada malo, que la disfruté mucho y siento que es una película que tienes que ver.